La Corte Constitucional emitió el dictamen sobre las ocho preguntas de la consulta popular. Seis de ellas podrán ser tramitadas a través del referéndum y dos por la vía reforma constitucional para lo que se requiere la intervención de la Asamblea Nacional. Pavel. Así es, Yoconda, y en ese contexto vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista del día de hoy con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Doctor, bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Pavel Lizovsky le saluda. Un abrazo para usted y un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Doctor Quintana, ya nos lo mencionaba Yoconda en esta breve introducción. Seis de las ocho preguntas podrán ser tramitadas por la vía prevista por el Gobierno Nacional. Esto es a través de la consulta popular. Sin embargo, en aquellas dos restantes vemos que se estaría hablando acerca de la vía de la reforma parcial, de la vía de la enmienda, que requiere el tratamiento del órgano legislativo. Para contextualizar, quizás esta entrevista es necesario mencionar que quizás una de las intenciones que habría tenido el Ejecutivo sería apartar del proceso al órgano legislativo toda vez que, como es evidente, no se han alcanzado los consensos necesarios y esto ha generado que muchas leyes, principalmente en materia de seguridad y otras más de carácter económico, se queden estancadas en el órgano legislativo, precisamente por lo que se ha denominado una crisis de gobernabilidad. Al momento de que no sea posible excluir al órgano legislativo y sea necesaria accionar la vía de la reforma parcial y la vía de la enmienda, que probablemente no tenga éxito, o al menos ese es el análisis preliminar que se podría realizar sobre este hecho, ¿qué considera usted que sucedería con aquellas que sí han sido aprobadas? ¿Cuáles serían los mecanismos para este referéndum? A ver, sí, la Corte ha emitido apenas un primer pronunciamiento, que era un pronunciamiento de calificación de vía, conforme establece el 443 de la Constitución. Así que todavía formalmente no tenemos nosotros preguntas definitivas para la consulta popular. De hecho, habrá que esperar a que en los siguientes 20 días la Corte emita su segundo dictamen ya de contenido, tanto de considerandos, preguntas y anexos. Para saber a ciencia cierta, ahora, sí, ¿cuáles de esas seis preguntas que han quedado en carrera van a pasar al referéndum constitucional? Entonces, en todo caso, asumamos que en el segundo dictamen la Corte le dice al presidente todas sus preguntas cumplen los requisitos establecidos en los artículos 104 y 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y pasa a la consulta popular. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El presidente tiene que inmediatamente suscribir un decreto. En ese decreto el presidente va a disponerle al Consejo Electoral que haga la convocatoria a la consulta popular con el contenido de las preguntas y los considerandos que hayan superado el control de constitucionalidad previo en la Corte Constitucional. El Consejo Electoral, a partir de recibir ese decreto, va a tener 15 días para realizar la convocatoria y la consulta popular o el referéndum tendría que darse en los siguientes 60 días contados a partir de la fecha en que el Consejo Electoral haga la convocatoria. Es decir, el procedimiento es nada complejo, en este sentido es muy sencillo y habría lo único que esperar a que la Corte emite el dictamen, para lo cual, insisto, hay 20 días hábiles. Estamos hablando de que en temas de tiempo, pues, este referéndum tendría que darse en los siguientes tres o cuatro meses, más o menos. Ahora, uno de los principales desafíos que se perciben con respecto al procedimiento para acceder a la consulta popular es que el Ejecutivo ha aprovechado la oportunidad de querer que esta consulta coincida con las elecciones seccionales, de tal manera que se pueden realizar en el mismo comicio. Esto ha ajustado mucho la situación de términos y plazos para el desarrollo de la emisión de las preguntas, la calificación y los procedimientos que usted nos ha señalado. En ese sentido, sobre las preguntas que no se tramitaron, si no existiera esta dificultad de carácter temporal, ¿existiría quizás alguna oportunidad de que el Ejecutivo subsane o reformule estas preguntas de tal manera que podría tener un pronunciamiento diferente de la Corte Constitucional o quedan ya descartadas de plano? A ver, la pregunta uno, yo le diría que es muy difícil que vuelva a pasar un tamiz en la Corte por varias razones, porque esa pregunta no es un tema de diseños. Sencillamente la Corte entiende que no es posible, vía enmienda constitucional, entregarle a las Fuerzas Armadas tareas complementarias en materia de orden público, de seguridad interna. Que eso, para la Corte Constitucional, altera los elementos constitutivos del Estado, altera la estructura fundamental de la Constitución al desnaturalizar las misiones constitucionales de Fuerzas Armadas y al pretender, le dice la Corte, ratificándose en lo que para nadie es un secreto, para la Corte tampoco lo que ha dicho durante estos tres últimos años, que la utilización de Fuerzas Armadas en estos contextos es solamente extraordinaria y bajo el régimen de un Estado de excepción. Entonces, esa era la respuesta que muchos esperábamos de la Corte. Solo al presidente Pavel y a su equipo jurídico se les ocurría insistir en un tema en el cual la Corte tiene preconcebida una posición con la que podemos estar de acuerdo o no, podemos discrepar o no, pero la tiene. Y lo que dice la Corte, guste o no, es lo que hay que cumplir. De tal manera que esa pregunta, aunque se la reformule, no hay ninguna alternativa para que esto pase por la vía de la enmienda. Es decir, ahí no hay ningún salvamento. Es decir, ahí el presidente, si quiere insistir en esta pregunta, tiene que pasar por la Asamblea Nacional cumpliendo el procedimiento del artículo 442 de la Constitución y requerir además previamente nuevo pronunciamiento a la Corte para que no solamente le califiquen la vía, sino el contenido. Y con eso enviar el decreto a la Asamblea para que la Asamblea trate la reforma con el doble debate, un plazo espera 90 días entre primer y segundo debate. Y solo si la Asamblea aprobase la reforma parcial iríamos a un referéndum ratificatorio. La reforma parcial es un trámite mucho más complejo, como usted ve, y mucho más demorado que el caso de la enmienda constitucional, no solamente por temas de tiempo, sino por algo que usted lo anotaba al inicio de esta conversación, que es la difícil, la tormentosa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente, y hay que decirlo con franqueza, no tiene lo que en la legislatura se necesita, votos para aprobar una reforma parcial de esta naturaleza. Así que yo creo que esa pregunta quedó ahí. El tema del Consejo de Participación Ciudadana sí que podría merecer del presidente tal vez un análisis, un replanteo, de acuerdo a las observaciones que le ha hecho la Corte Constitucional, porque la Corte lo que le dice es, para que yo le pase esto por la vía de la enmienda, usted tiene que replantear el diseño, un diseño en el cual, a juicio la Corte, ojo, no comparto el análisis que hace la Corte, creo yo que no tiene fundamento, pero la Corte lo que le dice es, creo que usted, presidente, está interviniendo de manera muy directa en el proceso de designaciones de autoridades y eso hace que haya un desbalance en el equilibrio de poderes, por lo tanto, se viole el principio de separación de poderes y se desdibuja el sistema republicano del cual Ecuador es parte conforme al artículo 1 de la Constitución. La Corte, a partir de este análisis, le dice, esto no es posible vía enmienda, sino vía reforma. Entonces, en esta segunda pregunta, tal vez, Pabel, si es que el presidente reformula el diseño que ha planteado para la designación de autoridades, pues posiblemente pudiese requerirle un nuevo pronunciamiento a la Corte y ver si en esta segunda ocasión la Corte le da paso para que esa modificación se tramite no por reforma parcial, sino por vía de enmienda a cosas. Y es concretamente ese criterio al cual usted ha hecho alusión que emitió la Corte, pues en su decisión, que fue compartido el día de ayer también por funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. El día de ayer tuve la oportunidad de presenciar la sesión en la cual conocieron las impugnaciones a las postulaciones que realizaron aquellas personas integrantes de la terna para conformar, en este caso, la designación del Procurador General del Estado. E inmediatamente se instalada la sesión y verificado el quórum reglamentario, los consejeros aprovecharon de pronunciarse sobre esta decisión de la Corte Constitucional, prácticamente dando por sentado que el hecho de que tenga que recurrirse a una reforma parcial haría menos probable que pueda alterarse a lo que fue calificado quizás o insinuado como una injerencia por parte del Ejecutivo en las decisiones del Consejo. Sin embargo, vemos que el Consejo lleva años siendo cuestionado en cuanto a su legitimidad y existencia. Entonces, ¿cómo podría existir de esa manera quizás otro accionar del Ejecutivo para poder proceder a la vía que se planteaba inicialmente? Y esto es que el proceso de designación de autoridades y otras funciones más del Consejo ya no dependan de este organismo y eventualmente se llegue a su desaparición. A ver, si el presidente quiere eso, ¿qué es lo que yo creo que debería ocurrir? Porque para mí la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana no sólo es una oferta de campaña que hasta hoy está siendo incumplida por el presidente, sino además la pregunta más importante quizás de las ocho que se habían planteado inicialmente en conjunto con la de la extradición eran las preguntas más importantes. Entonces, más allá de que el gobierno y ojalá no caigan en este análisis de creer que, ah, es que me han pasado por vía enmienda seis de las ocho preguntas. Triunfo para el gobierno. No, no, no es un triunfo. No es un triunfo porque al presidente le han quitado el condumio de su consulta popular, que era el tema de Fuerzas Armadas y principalmente el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Así que creo yo que si el presidente quiere ser consistente con su palabra de que estas preguntas todas, a juicio de él, todas eran importantes, pues en el caso de la pregunta seis tendrá que sentarse a reformular. ¿Cómo hacerlo? Acogiendo el criterio de la Corte, con el que podemos, insisto, discrepar o no. Pero la Corte le dice algo muy importante y ese es el mensaje que el presidente se debe llevar. Presidente, usted no puede intervenir directamente en todos los procesos de designación. ¿Qué es lo que la Corte le dice? ¿Por qué hay un quebrantamiento del principio de separación de poderes? Porque todas las designaciones provendrían de ternas, binomios o candidaturas propuestas por el presidente, porque el presidente nominaría las comisiones de verificación de requisitos, porque el presidente designaría directamente a las autoridades ante el incumplimiento de la designación por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, la Corte a partir de eso dice, el diseño no me convence. En un resumen le dice eso al presidente. Y le dice, usted lo que tiene es que permitir la participación ciudadana. Es decir, no es que para nombrar contralor viene y el presidente escoge dos o tres nombres y los manda. No, dice la Corte, usted tiene que permitir mecanismos a través de los cuales cualquier ciudadano que estima que cumplen los requisitos pueda postularse al cargo. Entonces, el presidente lee ese dictamen con detenimiento, con tranquilidad y rediseña y replantea su propuesta. Probablemente en un segundo intento de pronunciamiento, pues la Corte le califica la vía y pudiésemos llevar esta pregunta a la consulta popular. Pero el peor consejo que le pueden dar al presidente es no hacer nada, al menos respecto a esta pregunta, cuando la Corte le está diciendo claramente que la reformule y que cuando la reformule se la vuelva a mandar para calificársela. Es decir, no se lo dice expresamente, pero se lo dice entre líneas. Ahora, si el presidente opta por la otra vía, que es no hacer nada, bueno, entonces seguiremos, Pavel, quejándonos amargamente. Y en esto sí, esto será en parte responsabilidad de la Corte Constitucional que nos ha cerrado la posibilidad a los ciudadanos de decidir esto directamente en las urnas, porque no puede ser posible que usted tenga un Consejo de Participación Ciudadana que hoy festeja aplaudiendo un fallo de la Corte Constitucional cuando lleva años sin nombrar Contralor, cuando lleva años sin nombrar Defensor del Pueblo, Defensor Público, cuando lleva un año sin renovar la función electoral, cuando lleva prácticamente un año sin nombrar presidente del Consejo o la Judicatura y cuando lleva ya tres o cuatro meses sin poder nombrar Procurador General del Estado, entre otras autoridades. Entonces, un órgano que en la práctica ha renunciado a su facultad de nominación de autoridades no tiene ninguna posibilidad, no tiene cara para venir a reclamar el ejercicio de esas competencias. Penosamente hoy, con este dictamen de la Corte, al menos hasta el día de hoy, la facultad nominadora sigue recayendo en un órgano no solo inútil, sino abiertamente cuestionado por la ciudadanía, como es el Consejo de Participación. Y son situaciones que muy a pesar de resultar evidentes, de todas formas se ven limitadas en el ejercicio de alternativas que parecieran lógicas para la ciudadanía. Por ende, al existir mecanismos de democracia directa como lo son las consultas populares, ¿cuál sería de alguna manera la justificación que limitaría o circunscribiría el ejercicio de la decisión sobre la existencia de un organismo que es la máxima autoridad en una de las funciones estatales? No en las manos de la ciudadanía, sino en la tramitación que se puede dar vía reforma o enmienda en el órgano legislativo. ¿No sería esto quizás también una limitación de la participación democrática de la ciudadanía? ¿Cuál es el criterio de la Corte al respecto? Sí, a ver, ahí tiene usted varias cosas. Todo pasa también primero por un diseño. Lamentablemente la Corte ejerce esta competencia de control previo y eso hace que quien pretende proponerle al ciudadano una consulta popular, pues tenga que antes de convencerle al ciudadano, convencer a nueve sujetos que están sentados en el trono de la Corte Constitucional. Eso es así, lamentablemente desde el sistema que tenemos. ¿Algún momento habrá que sentarnos a buscar alguna solución a esto? Porque claro, la gente dice, a ver, pero si yo soy el soberano, si yo soy el ciudadano, ¿por qué yo tengo que someterme a lo que nueve tipos me están diciendo? A ver, ¿por qué la Corte impide que este tema vaya a las unas? Bueno, es el diseño que tenemos y mientras eso no cambie, pues lo tenemos que respetar. Ahora, lo otro que usted sugiere, a ver, si el presidente va al trámite de la reforma parcial, sí, la cosa se va a entorpecer. Es decir, digamos que el presidente dice, no, a mí me importa un pepino lo que la Corte Constitucional ha dicho, entonces yo voy a ir a la reforma parcial y voy a, luego de requerir nuevamente el dictamen, porque eso es lo que tendría que pasar, si no es que ahora la Corte ha dictaminado el contenido de la pregunta, la Corte solo ha dicho que la vía es esa, pero debe requerir un dictamen de contenido. Y luego de eso, suscribir el decreto, mandar a la Asamblea Nacional. Y el problema viene ahí, que ya lo vimos en 2019. Si es que en la Asamblea no hay los votos, es decir, la voluntad política de aprobar este paquete de reformas parciales por el dictamen que ha dado la Corte Constitucional ayer, no hay referéndum. Es decir, la ciudadanía no va a ir a las urnas. Ahí está, si usted quiere, la trampa. Yo la llamo la trampa. Establecido en el 442 de la Constitución, que es precisamente un límite, a mi modo de ver, injustificado y que entorpece mucho la participación de la ciudadanía en estas cosas. Porque, claro, la ciudadanía en el caso del procedimiento de reforma parcial solo se va a pronunciar si es que, primero, la Asamblea Nacional aprueba la reforma parcial y, en segundo lugar, sobre y exclusivamente sobre lo que la Asamblea Nacional apruebe. Es decir, incluso no es obligación de la Asamblea en esos contextos tramitar y aprobar lo que el presidente presente originalmente, sino que la Asamblea le podría destrozar a la propuesta de reforma parcial. Así que sí, por esas razones, el presidente trató de esquivar, entiendo yo, desde lo político, el trámite de la reforma parcial. Pero, bueno, la Corte no se lo ha permitido. Y ahorita el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que, insisto, es un asunto vital para la institucionalidad del país, está en manos del presidente. Es decir, el presidente verá si insiste en la reforma parcial con los riesgos que ya hemos advertido aquí con usted, o si corrige la propuesta, la modifica, la acopla a los parámetros fijados en el dictamen de la Corte y le requiere a la Corte nuevo dictamen. Y a ver si en esta ocasión los nueve iluminados le dan paso a la pregunta, ¿no? Bueno, esperemos que exista quizás algún propósito de reformar esta pregunta y replantearla de tal manera que sea calificado, si bien algo se puede indicar sobre el sistema que tenemos es que es autosustentable, se sostiene así mismo. Doctor Ismael Quintana, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Un abrazo, buenos días. Un abrazo, buenos días.